Estoy listo Vamos juntos Vamos con Jordi y con Irene Irene también, Nachito, Ovaro Justiciero, Gonfi, Gustavo Que es Gusti y Nilx Oye, buen equipo, eh? Si, si, aquí tenemos el otro equipo Golden, Golder King Rusodan, Ethan, Eric, Leganes Emanuel, Chelox Los Chelox no eran Kellox? No eran Chelox John Play, Areguzu Areguzu, Areguzu Y Bernabéu, vamos Vale, Braster Vamos a pegaros una paliza, hijos No lo vais a olvidar en la vida Vais pa Chuchu Pa Chuchu? A ver, Star Wars ¿Estáis guays? ¿Estáis guays o no? Damos bastante miedo, yo voy a correr Sin miedo, eh A ver, pero esto es un Esto es un de Arun o es un Ah no, es uno de disparos Tienen que disparar Tienen que disparar Chicos, tenéis que matarnos disparando Vale Es la broma Vale, 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 tienen que matarnos disparando Entonces... Ostias, Fargan A ver como te explico Si, 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 esto es un... una caza al pato Un... 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 Es caza al pato, es caza al pato Es cazar al pato Es un... un du... como era? ¡Duhan! A ver, Duhan A ver, Duhan A ver, Duhan vuelve ¡Duhan! ¡Hostia, que vida! ¡Duhan! Estoy a cero de vida, Braster ¿Qué dices? Vente aquí, vente aquí Campea, campea Ahí... ahí... ahí para coger... A ver, Duhan Ahí aquí arriba Tenemos que hacer... aquel camino Y... y venir aquí Aquí sí que hay vida Es muy probable que yo no llegue ahí, eh Sí, 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 espérate Ala, Irene ha muerto Es muy probable que no llegue ahí, Braster Irene ha muerto, tú Estoy muy toqueteado, eh ¡Vamooo! ¡Duhan, a ver! ¡Yo te curo! ¡Yo te curo! ¡Vamoooos! ¡Buenísima, Brans! ¡Duhan! Recuerda que tienes la pipa Y que puedes rodar, eh Espera, espera, dame esto ¡Vamoooos! Se ha quedado el chaleco, la rata ¡Hostias! 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 ¡Mando un tiro! Fargan, voy por ti otra vez Necesito el chaleco, necesito el chaleco Pero si tú no tienes ¿Te acabas de coger uno que te he visto? No, no, no Pero me han pegado un tiro Que me lo han quitado el pelo otra vez No, pues este es mío Tú ya has tenido tu oportunidad, rata Venga, vale, cógelo Voy, eh Tres, dos, uno ¡Ya! ¡Vamoooos! Vaya, chalecos son de cobardes ¡¡Aaah! Los chalecos son de cobardes, tío ¡Uy! ¡Es Duke Hunt! ¡A ver, Duke Hunt! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Vale Vale, vale, vale Hemos recordado Claro, es que ponía Dead Rune Y esto es un Duke Hunt Hostia, que tiro Hostia, estoy en un tiro No, estaba en un tiro Tenía que haber parado, tío, tenía que haber parado Es que he ido muy seguido No, Vargan Hermano Te piso la cabeza, que asco, me das Ojalá te meto en un tiro, Braster, hijo Ánimo, Braster, puedes hacerlo Oh, 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 men Oh, men, que tiro me han dado ¡Adiós! Todavía quedáis, podéis llegar, ¿eh? ¡Vamos! Oh, hay vida ahí, tío Vale, tengo vida, tengo vida Pero no la tengo a tope, ¿eh? Yo es que no he podido coger nada de vida, tío Estaba todo cocido Oh, me han dado un tiro, me han dado un tiro Están pendientes de mí Están pendientes de mí No, pues han llegado Oh, han llegado, han llegado Matadlos Matad esas ratas No No, Braster No, Eric Voy a cazarte Rata Matadlo, justiciero Confío en ti Matad esas ratas Matalos a todos Han llegado, ¿eh? Han llegado Muy buena, muy buena Bien, 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 equipo Bien Además, somos 10 personas Para 10 personas Está muy, muy bien, ¿eh? Uy, 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 uy Vale, vale, se han cargado unos cuantos ya, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, otro menos Quedan dos A ver, vamos a ver A Jordi A ver Garry Maw Eh, Duhan Hay dos que no sé dónde están, ¿eh? Muy escondidos Hay dos que están muy, muy Atacarles Atacarles desde arriba No desde los lados, hombre Vale, vale Solo queda uno, ¿eh? Y se ha suicidado uno de los nuestros, tú Vale Jordi se la ha cargado Jordi Se ha cargado a Eric, tú Qué rata GG, gente Vamos Bien, bien Partida ganada Muy bien Muy buena Muy buena Ahora nos toca disparar, Braster Eh, mira Nachito Se ha hecho seis bajas, tú Has sido el primero en llegar El Comprar blindaje ¿Has comprado blindaje? ¿Para qué? Si nos toca disparar Da igual, para tenerlo ya No, no lo he comprado, la verdad Eh, bueno Fargan Fargan Nos han balaseado Que pillen Tenemos que balasear, ¿eh? Que pillen Tenemos que hacer que pillen Que pillen las ratas Sí, sí Venga Y tirando Ya pueden correr las ratas Sabemos lo que hay Sabemos lo que va a haber Hay que dejarnos llegar arriba, eh Hay que disparar siempre al primero, eh Sí, sí, sí Al primerito nomás Qué ratas Sí, sí Son unos buenos ratas, eh Vale, ahí han caído, eh Es que es complicado con estos franjos, eh Toma, uno Me cago en la leche Toma, he pillado arriba He pillado arriba Buena, 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 buena Va uno muy adelantado, eh Vale, voy a por ese Va uno muy, muy adelantado, eh No tanto No tanto No tanto Se está recuperando vida Vale, vale Ahí vienen Ahí vienen varios Recordad que nosotros No hemos comido Pizza and cheese Dios Uy Ah, no Va por aquí abajo Boom Buah, esa ha caído Qué opción No, no, no Ahora sí Ahora sí he caído Vamos Vamos Escapado Ha sido doble Le hemos dado doble mocha A tú Le hemos dado doble mochón Vamos Buenísima Buenísima Otra vez doble, tío Que yo también le he dado a ese hombre Vamos No dejamos ni uno, master Qué buena, tío Qué buena No dejamos ni uno Vale, aquí para lo podemos Buenísima Buenísima Ay, no podía disparar Le he dado, le he dado, le he dado Está nada, está nada Le queda nada, le queda nada Nos queda uno Está nada, está nada Ah, hay uno atrás todavía No, mierda Se me ha escapado Vale, cuidado Les queda todavía muchas bombonas Y muchas cosas, eh Preparaos Dios Hostia, se ha desintegrado ese, tú Pero del tiri Pero del tiri Se ha desintegrado ese, tú Pero del tiri, del tiri, tú Le veo los pies Le veo los pies Al tío Le he dado ¡Vamooos! Buenísima Buenísima Equipo Estamos hechos unos 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 cazadores natos ¡Buján! Mira El justiciero se ha hecho tres Irene dos Tú dos Yo uno Y lo demás Muy buena, eh Así somos Somos cazadores Todos Somos cazadores, tío Somos cazadores Cazadores Ganamos este y ganamos, Fargan Ganamos este y ganamos, Braster ¿Qué está parchando? ¿Qué está parchando? Hay que tener cuidado porque hay muchas bombonas, eh Sí Sí que es verdad Hay muchas bombonas, eh Muchas bombonas por el camino Vale, Fargan Vamos juntos, ¿vale? A ver, me gustaría disparar otra vez Si se hace muy rápido y ganamos Echamos otra, eh Repetimos Venga, vale O podríamos poner Podríamos poner Que no valgan las bombonas Bueno, pero es que ya Mmm No, no Que valgan ¡Duhan! A ver ¡Vamos, vamos! ¡Valgan, vamos! ¡Duhan! Ah, claro Es que podemos disparar, eh ¡Duhan! ¡Inútil es! ¡Duhan! Cuidado, cuidado, cuidado ¡Cuidado, cuidado! ¡Duhan! ¡Duhan! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Come, rata! ¡Arriba! ¡Duhan! ¡Hostia, que tiro, tú! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Me han dado bien también, tú! ¡Mierda, no he comprado el chaleco, tío! ¡Eh! ¡No! A ver Se puede poner blindaje corporal Y todo eso Pero lo veo un poco sucia, eh ¿Cómo? Eh, que estoy A... ¡Ah, estoy a nada de vida! ¿Cuánta vida te queda a ti? Te queda más que a mí Sí Pero es que está el suelo en llamas Ya Y yo no quiero morir Si pasamos Nos quemamos ¡Que no me queméis, ratas! ¡Gusty! Vale, iban disparando unos cuantos ahí, Lene Vale, me la puedo jugar Que tengo chaleco ¡Oh, y me han matado, tío! ¡Eric! ¡Otra vez, Eric! ¡Eric, rata! Te voy a matar, Eric Te voy a matar, tío Tía, me han quitado el chaleco Me han quitado todo, eh Me han dejado... Me han dejado... A ver, voy a verte Te han dejado hasta sin dignidad En calzoncillos me han dejado, Lester Están... Están mejorando, eh Están mejorando estas ratas ¡Uf! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sal rodando, sal rodando! ¡Hostia, qué tiro, tú! En cabeza, eh ¿Quién te ha pillado? Eh... Oliver Oliver, Atom Bueno, lo suyo... Lo suyo es que consigan ganar, tío A ver si consiguen ganar Y así... Voy a ver a... Tenemos otra ronda de disparos Justo... Justo voy a ver a Jordi y lo matan A ver, si ganan, sí Si ganan, sí Tendríamos otra ronda de disparos Si ganan Tendríamos otra rondita, sí Uf, lo tienen difícil, eh Sí, lo tienen chunguele Lo tienen difícil porque están explotando también las bombonas antes de tiempo Tienen que disparar al que va primero, eh ¡Oh, las bombonas! Es que están perdiendo las bombonas, tío Bueno, espera que que salga uno Con que llegue uno Con que llegue uno Es que ya los mata a todos Claro, claro Es que... A no ser que le peguen un tiro en el caza Que es complicado Es que están... Están disparando... Están desaprovechando las bombonas Tienen que esperar a que pase uno Para reventarle con la bombona Quedan cuatro de los nuestros Quedan cuatro Y están en la última ya O sea, es que... Desperdicia la bombona La bomb... Pero ¿qué hacen? Es que... Es que... Nada, ya han llegado, eh Quedan cuatro de los nuestros, eh Han llegado Van a llegar, eh Van a... Uy, a Irene la han dado Oh, quedan tres Quedan tres, quedan tres, quedan tres Nah, pero ya llegan, ya llegan Si la cagan con esta bombona Nah, ya llegan Oh, qué buena Oh, bueno, bueno Escucha Escucha ¡Uy! Le han dado, eh Pero ya han llegado Nils Espérate, espérate Porque puede ser Puede ser que... Que le revienten Uy, Irene Uy, Irene Ah, están Irene y Nils Ya han llegado Bueno, pero espérate Porque a lo mejor Son malísimos con el caza Y se matan ellos solos, eh Es verdad Nunca se sabe, eh Nunca se sabe Lo que puede pasar O lo pueden pegar un disparo Lo pueden pegar con un francotirador En el caza, eh Sí, sí Que también es fácil Que también ha pasado eso, eh Que... Sí, sí, sí Que también es... Es posible Bueno No, la Irene ya se ha cargado uno A ver si los pueden... Si los matan Uy, Irene ha estado puntito de chocar Es que imagínate que se chocan entre ellos, tío O sea que también puede pasar Ganarían ellos O los pueden romper el caza, ¿no? Sí, sí, sí Vale Irene se ha cargado otro Puedo a tres Ah, es complicado, eh Dispararnos Es muy difícil Es muy difícil Se pueden disparar entre ellos también Pueden pasar muchísimas cosas Irene lleva rachas de bajas, eh Uy, Irene Uy, Irene Vale A ver, se pueden mover, tío Y a ver Se pueden mover Y pueden dispararles en verdad A la que van de frente Eh... Fargan, Fargan Que queda solo Irene Que queda solo Irene Vamos, chicos A lamentar Podéis matarla Un buen... Un buen tiro de francotirador Fargan, Fargan Fargan quiere que la matéis, tú Fargan quiere que la matéis para alargar la partida Y ahora es una oportunidad Queremos dispararos en la cabeza otra vez ¿Quieres pedirle a Irene que se suicide? Fargan Yo creo que pueden matarla, eh No sé Irene, puedes tirarte en paracaídas Ahí con ellos Y eso sería super picardo Los matas a todos Que quedan 13 segundos ¡12! Eh... Quedan 8 segundos Pues... Eh... Escúchame Nos ganarían Pero por tiempo, eh Mira, mira Cómo lo disparan ¿Puedes ganar por tiempo? Sí, sí Mírala Ya ha terminado la partida ¡Vamos! De hecho... De hecho... Es que nos han ganado por eso Nos han ganado Aunque Irene hubiera seguido jugando Pues compro blindaje, compro blindaje ¿Cómo? A las setas derechas ¡Ah, me da, me da, me da! Ay, qué, 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 qué Tengo mal tiempo Es rapidísimo esto Ya, bueno Te lo he dicho, tío Bueno, pero han ganado por tiempo No por... No por muerte O sea, sí Por muerte también Dice Me han dejado sola, tío Qué malos La verdad es que Un poco malos Sí, ahora Ahora veréis La verdad es que Me... Yo quería que pasase esto Para dispararles otra vez Yo también, yo también Me apetecía disparar Claro, claro Me apetecía también Es que lo que mola es Reventar cabezas con el franco tirado La verdad No te voy a engañar Sí, tío ¡Ah! 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 Que no puedo... ¿Qué pasa ahora? ¿No te dejamos sacar las armas, tú? A mí tampoco, tú Ese se ha llevado un tiro Uno está tocado Si disparamos al bidón Va a caer el primero ¡Toma! ¡Uh! ¡Uh! ¡I! Pues toma, te la he llevado por retroceder Joder, tú Vale, uno al suelo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Tranquilo Toma Ahí te la has zampado Pero... ¡No! ¡Ah! Vale, 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 vale Ha muerto, muerto, muerto ¿Cómo no le he dado? ¡Uah! Venga ya Venga ya Uno menos ¡Uh! Van con tiros, eh Van varios con tiros, eh ¿Dónde va ese, tú? Sí, sí, sí Están cogiendo... Están cogiendo... Están... Están... Con los pigweiser y todo, eh Están... Están recuperando... ¡Ah, tío! ¡No! ¿Qué hacéis, hombre? Sí, ha muerto Ha muerto uno, eh Nada, pero eso tienen que explotarlo ya ¿O a uno más adelantado? Centrémonos en los que van primero, eh Sí ¡Vamos, pájaros! Joder, es que es difícil de huevos, eh ¡Hala, ha muerto! Buenísima Y tiro en el pie ¡Vamos! ¿Qué hacen? No sé ¿Qué? ¿Quedan dos? Quedan... Quedan tres La que se ha llevado ese, eh Joder, no doy ni una, tú Pero, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Reventando los bidones, tío ¿Qué hacéis reventando los bidones? Que están reventando... ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué gente! ¡Hostia! ¡Cayó, cayó, cayó! ¡Buenísima! ¡Cayó, cayó! ¡Joder, tío! Se llevan tiros, pero no caen La bombona Recordad que podemos aprovecharla ahí Yo, yo estoy con la bombona Les queda nada para llegar, eh Braster La bombona hay que... ¡No! ¡Pero qué inútil es! ¡Quién dispara! ¡Quién dispara la bombona! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Toma, te la llevaste Vale, se les queda una de estas sola, eh ¡Ah, tío! Toma, se la ha llevado Se la ha llevado La bombona La bombona, la bombona La bombona ¡Ish! Pero la bombona cuando pase Rata ¡Ah, tío! Está esperando ese ahí, tú Sí, sí, está esperando Está esperando Hay que matarlos, eh Sí Les queda solo este pasillito, eh En cuanto pasen, eh En cuanto pasen, bombonada Pero nadie la ha dado la bombona Toma Sí, 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 sí Le he dado yo, le he dado yo ¿No ha muerto? ¡Uy! No ha muerto, no ha muerto, tío De verdad ¡Está un toque, está un toque! ¡Vamos! ¡Buenísima! Se lo han cargado, se lo han cargado Se lo han cargado Lo toto atrás Lo toto atrás Quedando otro atrás Pero no sé dónde Vale, lleva un tiro Lleva un tiro mío Vale, perfecto Ese tío lleva un tiro mío ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Se están recuperando, eh Se están recuperando la vida ¡Joder, tío! ¡Estanciado, estanciado, estanciado! ¡Vamos! Está vivo Vale, ahora sí Jordi la ha pillado Muy buena, Jordi Solo queda uno, chicos Nos queda uno, nos queda uno solo Solo queda uno Le he dado, le he dado Va con tiro, va con tiro Vale, vale, vale Queda la recta final, eh Va con tiro Tenemos que matarlo Tenemos que matarlo Y ganamos, tío 30 segundos No le va a dar tiempo, eh ¡Ah, vamos! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Mucha asistida en el Chelox, tú! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, equipo! No he matado a ninguno, tú ¡Al borde! ¡Al borde! ¡Yo he tenido muchas muertes asistidas Pero ni una bajada, tú Eh, bueno, bueno Yo creo que me he hecho uno solo Jordi ha sido muy bueno Se ha cargado Cuando estaba en el suelo Antes de que se levantase el último, tú ¡3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 2021, 11, 14, 15, 12, 13, 29, 11, 9, 10, 12, 15, 12, 21, 16, 12, 13, Burke, 16, 16, 2021, 12, 20, 14, 13, realise, 17,春, 12, 14, 14, 15, 17, knowledge, 21, 12, 14, 15, 13, 11, 15, 14, 15, 16, 25, 20, 31, 13, 16, 24, 31, 25 Plus, 21, 25, 12, 18, 19, 19, 21, 17, 20, 21, 20 1930, 24, 15, 17, 18, 21, 21, 24, 25, 16, 27, 21,